Hablando de novelas y las novelas que son creadas por ciertos periodistas en este país Yo quería saber sobre un comentario que hizo uno de los que estaba en los peñones de GutiPedio Este periodista tan querido, Carlos Antonio Vélez, dijo que Luis Amaranto Pérez en una entrevista con VN Sports en España Contó que Palcao Casillas de Junio Antes de ir al Rayo Vallecano Antes de firmar para estar con el Rayo Vallecano donde está ahora mismo Yo quería preguntarle a Guti y a Rocha qué tan cierto es ese dato Primeramente, yo no he encontrado la entrevista con Luis Amaranto Pérez, tengo que seguir buscando No tuve chance de encontrar la entrevista misma ¿Ustedes la han visto o no? No, yo también estuve buscando desde ayer en las diferentes cuentas de VN Sports en español, francés, inglés Catalán Catalán en todo, pero no he encontrado ese video Y no encuentro la entrevista con Luis Amaranto Pérez en VN Sports Sí Pero yo quiero saber, porque yo no escuché esto de ninguna fuente De Falcao Que incluso, porque bueno, ya la gente también acomoda la noticia Parece ser que Luis Amaranto Pérez dijo, según Carlos Antonio Vélez Que le hicieron una oferta económica a Falcao Eso no significa que realmente Falcao estuvo cerca a llegar a Junio Solo significa que Junio le hizo una oferta y tiene sentido Porque Amaranto Pérez es excompañero de Falcao de selección y en Atlético Madrid, obviamente Donde Amaranto Pérez era capital Entonces quizá tiene algo de sentido el club hacerle la oferta en ese momento Teniendo a Amaranto Pérez como técnico Pero yo ni siquiera escuché que le habían hecho la oferta Ustedes escucharon eso en algún momento Es que, como dice Amaranto Pérez, los números de Falcao son demasiado lejos para llegar a un equipo colombiano Pero el personaje en cuestión dice Fue un informe sobre el fútbol colombiano en VN Sports Muy lindo el informe Se hablaron varias cosas de fútbol nuestro Y ahí salía Luis Amaranto Pérez Yo no estaba dormido Eso dice Carlos Antonio Vélez Yo escuché cuando Perea dijo que Falcao estuvo cerca de venir a Junio De pronto fue un lapsus Pero de que lo dijo, lo dijo Yo lo escuché, eso dice Carlos Antonio Vélez Bueno, ¿y quién le dice a él que no? Pero Rocha, en serio, ¿tú en algún momento escuchaste esto? No, no escuché Yo sí escuché lo de James Es más, lo manifestado al aire Lo de Vaca Y lo de Vaca Pero lo de Falcao no Ni siquiera ¿Dónde sacó esta vaina? Es más, Falcao Falcao ha manifestado públicamente Que si llega al fútbol colombiano Le gustaría llegar a millonarios Porque él es hincha de millonarios Es que no tiene sentido No sé quién está loco Luis Amaranto Pérez o Carlos Antonio Vélez Eso es lo que yo quiero saber O de pronto cogió la frase en otro contexto Quién sabe Hay que buscar el video O quizás sí le hicieron una oferta Y dijeron Bueno, no te podemos pagar tanto Como un equipo español Pero sí te damos descuentos En el papel higiénico en los supermercados Yo siento que el tema de Falcao Eso son cosas conspirativas mías también Yo creo que lo va a terminar en Argentina Eso está claro En el River Eso está claro O sea, esa parte Yo creo que millonarios Lo único que puede ofrecerle a Falcao Y tocarles un poco el amor por el equipo Pero la parte económica No tiene cómo pelear ni siquiera Al segundo de Argentina